Como decía Cita, nosotras con la licenciada Elvira Gentile estamos a cargo de la materia de Climatología del Departamento de Geografía, así que bueno, esta presentación la hicimos juntas y me tocó exponerla a mí. Nosotras nos focalizamos en los efectos de los incendios sobre el clima y la vinculación con las características del suelo. Como también decía la presentación anterior, la Amazonas desde el punto de vista climático es un ecosistema que engloba gran cantidad de carbono, o sea que es un gran sumidero de carbono y que de alguna manera esto va a poder afectar desde el punto de vista del cambio climático. Para contextualizar la región, porque la Amazonía es una región muy grande, esta región está conformada por nueve países que son los que se ve en la transparencia, en donde gran parte lo que está en verde sería el bosque virgen, lo que está en amarillo es la deforestación que se comenzó o que se tiene registro desde el 97 y en los puntos rojos es del 98 al 2006. Fíjense que esto está un poco desactualizado respecto de lo que está ocurriendo en la actualidad, pero me parecía que era una contextualización de la región, sobre todo para el tema de toda la parte virgen de esta región. Cabe señalar que, como de alguna manera tenemos acá el Ecuador, los regímenes tanto de precipitación como de temperatura van a ser diferentes porque están situados, estas zonas están situadas en los dos hemisferios. Va a tener en general un régimen de precipitación más copioso en verano, en el verano que le corresponda, y más seco obviamente en el invierno. Y lo que cabe señalar es que gran parte de, si uno se para en lo que es la parte de deforestación, ocurre mayormente en la zona de Brasil. Yo para enfocarme en el tema de la mesa redonda que eran los incendios, lo primero que nosotras nos planteamos fue analizarlo desde el punto de vista del cambio del uso del suelo. Y el cambio del uso de la tierra o del suelo puede deberse a la agricultura, a la ganadería, a la deforestación, que por eso la citamos en rojo, a la urbanización y a las actividades industriales y a la minería. Nos vamos a centrar en las transparencias que sigues en la deforestación para luego ver el impacto sobre el clima en lo que respecta a los incendios. Entonces, el 35% del equivalente del dióxido de carbono atmosférico viene de la totalidad de los cambios de uso del suelo y de la cobertura vegetal. Actualmente cerca del 50% de los ecosistemas terrestres, sin considerar la zona que está cubierta por hielo, se ha transformado y casi todos han sido afectados de alguna manera a través de los procesos del cambio climático, de la heterogeneidad de los paisajes y de la contaminación troposférica o ambiental. En lo que respecta como cambio del uso del suelo a la deforestación, esto es una frase que lo extrajimos de una nota que se le hizo en Ciencias, una exciencia, perdón, cuyo título era La bioindustria como alternativa, esto es de la fecha del 27 de agosto de 2019, y en donde el investigador Carlos Nobre, que es un investigador senior del INPE, de Brasil, dice está claro que en comparación con el 2018, el aumento de la deforestación en buena parte de la Amazonía es notable, y esto hace colación a que la deforestación que está ocurriendo actualmente no es un problema de ahora, sino que esto trae, o sea, este problema viene de hace varios años, y esto de alguna manera está afectando, como decía, la biodiversidad de los ecosistemas y también un impacto tanto a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Si analizamos los mecanismos de alteración del clima por cambios en el uso del suelo, habíamos dicho que los cambios podían ser la deforestación, la reforestación también del terreno y el pastoreo. Esto trae aparejado un cambio biogeoquímico sobre todo en el ciclo del carbono, como fuente y sumidero de carbono. Y por lo tanto va a generar un impacto en la composición atmosférica, básicamente porque va a aumentar el dióxido de carbono, y esto va a traer aparejado, como les decía anteriormente, cambios en la temperatura, cambios climáticos en la precipitación y en el albedo. Para los que no están acostumbrados o no saben lo que es el albedo, el albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto de la radiación que está incidiendo sobre ella, es cuánto refleja la superficie. Entonces, a modo esquemático, uno puede decir o puede pensar que el aporte del dióxido de carbono atmosférico puede estar inyectado a partir de la combustión de combustibles fósiles o también, por eso hay una flecha de ida y vuelta, porque la selva lo que va a generar es un gran sumidero de carbono, pero si yo empiezo a deforestarla, esa zona, lo que va a generar es, va a disminuir la captura del dióxido de carbono y por ende va a generar un impacto sobre justamente la contribución del dióxido de carbono. Este impacto no solamente va a ser respecto del aumento del dióxido de carbono, sino que también va a afectar al balance radiativo de la superficie. Y por ende, este aumento del dióxido de carbono lo que va a generar es un efecto invernadero, o sea, una captura mayor de la radiación de onda larga que de alguna manera no se va a poder perder al espacio, sino que se va a quedar encapsulada, si quieres, a modo fácil de pensarlo, en la atmósfera, generando a largo plazo un cambio climático. Si ahora uno compara una superficie despejada, como podría ser una superficie deforestada, respecto de una superficie con mucha vegetación, esto va a traer un impacto en que al tener una superficie mucho más descubierta, va a aumentar la intensidad del viento, va a cambiar la longitud de rugosidad. La longitud de rugosidad es un parámetro micrometeorológico que de alguna manera mide la rugosidad del terreno. Cuanto mayor es la rugosidad, mayor es el número, ¿sí? Y es en longitud, en media en metros, en centímetros. Y cuando yo tengo una superficie despejada, como podría ser una superficie de pasto corto, va a tener una longitud de rugosidad mucho más chica. Al tener, al disminuir la longitud de rugosidad y al estar esa superficie despejada, va a ser una superficie que refleje más, va a ser una superficie que transmita menos tanto vapor como calor, ¿sí? O sea, lo que va a cambiar son los efectos de los transportes de calor y de vapor, va a generar menos nubosidad, entonces va a haber un cambio marcado en los ciclos de la precipitación y también en la temperatura. En cambio, si yo tengo una superficie, como sería en un bosque, voy a tener muchísima más contribución de vapor, va a quedar, voy a tener menor radiación reflejada y voy a tener mucho más transporte de humedad, ¿sí? Entonces, el aumento en el albedo posterior a la deforestación produce un cambio en el balance radiativo, disminuyendo la energía disponible en la superficie por el cambio, o sea, por el calentamiento o por la evapotranspiración y además, esa evapotranspiración va a estar limitada por la ocurrencia de precipitación, de la capacidad de almacenaje de agua y también con el perfil del suelo explorando raíces, este, explorado por las raíces. Tengan en cuenta que en estas zonas de bosques, al ser la vegetación muy copiosa, tiene raíces muy profundas. Si esa zona sería afectada por la deforestación, va a impactar de alguna manera, como decíamos antes, respecto del ciclo de la precipitación, entonces, ante una condición de clima seco, va a estar mucho más seco porque justamente no tiene esa fuente de evaporación. Entonces, ese microclima que resulta va a ser más propicio para la propagación de incendios. Tienen que tener en cuenta que los últimos incendios que se dieron a fines de agosto, principios de septiembre, como decían, los incendios comúnmente se desarrollan porque, o se generan, porque es una manera de poder limpiar el terreno para el pastoreo, para la agricultura, para la ganadería, pero sumado a que justamente estamos en un clima seco, porque en general este clima seco y frío se da de junio a noviembre, en las zonas sobre todo afectadas, va a contribuir más a la manifestación de estos incendios. Según el INPE, en lo que va del 2018 hasta el momento, aumentó el 85% de incendios en la zona de Brasil y es de alguna manera notable justamente como esto no es solamente a nivel climático que se observa, o sea, el impacto que puede generar, sino también, como decían, a nivel social. Entonces, volviendo a la nota que les marqué o que les comenté anteriormente, nombre lo que dice es que no hay ninguna duda de que esto no es un fuego debido a condiciones climáticas, sino al corrimiento acelerado de la frontera agrícola y que la gran cantidad de incendios que se está viendo en la zona no se debe a la quema de bosques en pie, sino a los árboles ya derrumbados y secos, que es un poco lo que les decía antes. Entonces, que justamente, además de existir estos incendios, hay una contribución más porque justamente hay un grado de deforestación bastante importante en la zona. Ahora bien, como para resumir desde el punto de vista climático, ¿qué impactos sobre el clima van a tener o tienen estos incendios? Dijimos que a corto plazo, de alguna manera, o microclimáticamente, como microclima, hay un impacto ya automático porque va a cambiar el ciclo de la precipitación. Pero también hay varios trabajos que algunos son de más de 10 años, en donde lo que se hicieron fueron simulaciones climáticas viendo cómo podía modificar o cómo se podía ver afectado el clima, sobre todo en la parte de Sudamérica, debido a la deforestación, y parte de esos resultados lo resumí en esta transparencia. Una de las contribuciones que dice es, esto podría contribuir a un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono y otros aerosoles a la atmósfera, lo que podría afectar drásticamente la formación de nubes y el patrón de la precipitación, que es un poco lo que decíamos en las transparencias anteriores. El humo resultante de los incendios puede extenderse entre, o sea, hacia todo el continente debido a justamente a la condición de viento que va a ser el que de alguna manera me transporte esa nube o esa nube de humo y de polvo y alterar el equilibrio energético de la tierra. ¿Por qué? Porque las partículas de humo, al reducir la visibilidad, lo que hacen es disminuir la radiación solar y evita así que ésta vuelva a la atmósfera. Además, el humo producido con los incendios forestales contiene partículas finas que para las personas que son muy alérgicas o tienen problemas respiratorios, a veces es letal para ellas. Entonces, desde el punto de vista de la salud, también tiene un impacto el tema de la nube o el humo que resulta de los incendios. Por otro lado, lo que dice Marengo, Marengo es un meteorólogo también brasileño, dice la deforestación ha llegado al 20% en la región amazónica y si se cruza ese punto de inflexión, una parte del bosque podría convertirse en sabana, lo que potencialmente tendría un impacto a gran escala sobre el clima, la biodiversidad y la gente que vive allí. Y además, lo que podría generar son eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, cambios en las estaciones lluviosas y secas y el mayor riesgo de incendios son ejemplos que podría suceder en esta región si justamente se cruza ese punto de inflexión según lo que dice Marengo. Entonces, desde el punto de vista climático va a cambiar el contenido de vapor en la atmósfera, la generación de nubosidad y por ende, sobre todo, el ciclo de la precipitación. Y también va a afectar no solamente al ecosistema, sino también a la salud si el ser humano, como decíamos anteriormente. Así que, esto es mi continuación. Gracias. 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 Gracias.